y ya se encuentran con nosotros Mitzi Robles e Ingrid Turquelles a quienes les damos la más cordial bienvenida mi querida Mitzi un gustazo tenerte nuevamente aquí con nosotras y nosotros y la querida y la Ingrucha que está allá en Chile también muy buenos días Hola Ernesto bueno hola y adiós a Violeta que pues ha estado desde temprano y bueno saludos a toda la audiencia también hola Ingrid saludos hasta Chile hola hola a todas a todos a todes a la audiencia bueno Violeta se nos fue pero Mitzi me agrada estar aquí compartiéndome esa contigo Mitzi y si puedes entrar un poco tu cámara porque estás rebasada ahí en la se te vuelve un pedacito ahí de la cabeza y si puedes entrar un poco la cámara eso es mucho mejor eso es pues bueno invitamos a dos expertazas en el tema que yo a la hora de estar intercampeando con ellas los ejes temáticos dije ojale pues en donde me estoy metiendo este no ya fuera fuera de broma vamos a a platicar con con Ingrid y con Mitzi sobre tres planteamientos que ellas están proponiendo y uno es coyunturas actuales de la violencia por razones de género poblaciones vulnerables de mujeres frente a la violencia y borrado de mujeres los retos de la lucha feminista ante la transfobia pues vaya vaya a ejes temáticos y me gustaría iniciar contigo mi querida Ingrid para que Mitzi vaya agarrando cancha vaya se vaya otra vez agarrando cancha pues coyunturas actuales de la violencia por razones de género y yo comentaba hace un rato que me acabo de incorporar porque vengo de la conferencia matutina del presidente López Obrador y que había ido no necesariamente en esta ocasión para pedir la palabra sino para escuchar porque esperaba yo un pues un gabinete en pleno de del presidente López Obrador las distintas dependencias hablando sobre pues la violencia contra las mujeres feminicidios trata violencia intrafamiliar las estrategias estructurales que estaba llevando esta administración como pues me quedé y no sé si otros compañeros o compañeras también colegas pero yo me quedé con los ojos de plato porque no hubo absolutamente nada de eso no este así que en en materia del tema pues quedó muchísimo a deber si no es que todo quedó a deber en la conferencia del presidente López Obrador este 8M lo que sí es que fue un problema poder salir del centro este y prácticamente el centro reforma y todo por acá pues parece y aquí la colonia Juárez pues parece parece que estamos en un búnker este está pues patrullas por todos lados se espera vallas vallas metálicas pues espera un día bastante movido para las autoridades y para las compañeras pues también viene un día muy significativo como como hablar como entender las coyunturas actuales mi querida Ingrid hoy sí comparto absolutamente tú no se podría decir bueno tampoco es que esperaba que el presidente López Obrador digamos se mandara un discurso feminista en la mañana era nunca tanto sabemos que el presidente no ha hasta ahora cierto no ha tenido la apertura ni el conocimiento ni la asesoría porque principalmente diría yo la asesoría respecto de cómo manejar los temas de la agenda feminista que es lo que hemos tenido hasta ahora yo diría una indiferencia desde el principio del sexenio una especie como de criminalización podríamos decir de ciertas protestas y ciertos ejercicios verdad que han hecho colectivas feministas y ahora derechamente digamos un discurso muy del feminismo liberal no o sea su argumento de que morena o la 4T feminista es que hay paridad en la ocupación de cargos del poder cosa que por supuesto pertenece a un feminismo blanco liberal que que no lo que estamos buscando cierto que ser parte del poder y claro yo también vi la mañanera con principal atención a ver si había algún mensaje que saliera de esos tres ejes pero la verdad es que no lo hubo y si no me gustan las comparaciones por supuesto porque en muchas cosas acá en chile el presidente boric no está a la altura si veo una cosa absolutamente diferente es decir hoy día aparece el presidente en conjunto con la ministra del del ministerio de la mujer y equidad de género que hay un ministerio especial donde se anuncian una serie de medidas a propósito del 8m y me parece muy interesante esa manera no sea se anuncia la medida de una sala cuna es decir un lugar donde se va a cuidar a los niños para mujeres que trabajan disminuciones los anticonceptivos cirugías para incontinencia urinaria en mujeres un proyecto de de una ley cierto para una vida libre de violencia y un fondo presupuestario nuevo también para este ministerio eso yo siento que es la forma en cómo un gobierno debiese digamos a abarcar o trabajar respecto del 8m más que decir yo soy feminista o yo estoy de acuerdo con las que marchan más bien lo que uno espera de un gobierno son medidas concretas no qué es lo que se está haciendo para prevenir a b c d no y yo siento que aquí ha ocurrido que la indiferencia ha sido a todo nivel no solamente respecto de ciertos temas sino que respecto de temas muy importantes como la violencia no no ha habido una disminución en la tasa de feminicidios no ha habido una disminución en violencias de género en general es más con la pandemia aumentaron y las medidas que ha tomado el gobierno en general han sido medidas muy cuestionables yo recuerdo una con especial impacto que me produjo no en medio de la pandemia cuando habían muchas llamadas telefónicas de mujeres que estaban en sus casas el presidente dijo que las llamadas no eran reales eso eso fue su primer discurso y después de eso el gobierno federal anuncia una campaña que le ponen cuenta hasta 10 o sea cuando le vayas a pegar a tu mujer cuenta hasta 10 no o sea en ningún caso para eliminar la violencia estructural sino que simplemente una especie como de de autocontrol o algo así más un discurso de que la familia mexicana es la mejor familia aquí no hay violencia una cosa totalmente negadora de la realidad y yo entiendo eso si pensamos en que el presidente por su edad por su generación y por su estilo de hacer política no entiende del feminismo está bien o sea eso es razonable no la pregunta es por qué no hay una asesoría o por qué no hay participación de mujeres feministas en este gobierno el hecho de que haya paridad insisto no necesariamente implica que haya una línea feminista en el gobierno simplemente hay mujeres y esas mujeres yo siento que de todas ellas no ha habido digamos no ha salido una iniciativa concreta comunicacional que aborde los temas yo no he escuchado al presidente o incluso aquí en la o ahí en la ciudad de méxico a la jefa del gobierno hablar de los feminicidios y plantearlo como lo que es que es una crisis humanitaria a estas alturas méxico los países con más altas tasas de feminicidio tasas que no se detienen y no se aborda el tema no se habla de eso y yo creo que ahí está faltando algo vital en esto que además se une con todo lo que ha venido pasando en la ciudad que era un poco el primer eje que veíamos con mitzi ayer cuando estábamos planificando la mesa que tenía que ver con cómo llegamos hasta acá es decir porque llegamos hasta acá con un movimiento feminista que se opone al gobierno con un gobierno que ignora y criminaliza y con una jefa de la ciudad de méxico cierta jefa de gobierno que también está en la postura más bien del presidente no también batallando con el movimiento feminista de manera permanente y y si pensamos en todos los sucesos que han ocurrido en los últimos años no solamente la revolución del glitter del 2019 que no sé si recuerdan cuando le tiraron glitter a Jesús Horta en su momento bien merecido lo tenía y todas esas marchas que hubo muchísimas marchas en la ciudad sino que antes ya el 2016 había existido la primavera violeta verdad hubo un mitú también de denuncias de violencias en periodismo en el cine en el arte en general que desembocan en esta gran movilización del 2019 que si le toca a este sexenio que si le toca también a esta jefatura de gobierno yo publiqué un texto ahí en el libro jefas y jefes de Alejandro Almazán donde hago un recorrido histórico de todo lo que ha venido ocurriendo y cómo ha reaccionado el gobierno respecto tanto al gobierno de la ciudad como el gobierno federal respecto de las marchas y cómo esa reacción ha hecho que el movimiento vaya encrechendo es decir en crecimiento cada vez con más indignación cada vez con más enojo cada vez con más ímpetu por el hecho de que como se dice en teoría es cierto aquí no hay una sola agresividad o no hay solamente una indignación hay una doble indignación es decir hay una primera indignación de las mujeres cuando hay violencia cuando hay víctimas cuando hay un asesinato y hay una doble indignación cuando además se criminalizan las víctimas cuando no se escucha cuando no hay justicia o cuando se criminalizan las protestas entonces estamos viviendo una ola de indignación generalizada de estas nuevas movimientos que además vienen con muchos o muchas mujeres jóvenes y y con otras ideas cierto y al final tenemos verdad este choque permanente que lo estamos viendo hasta el día de hoy voy a llegar hasta ahí para para no para darle espacio a mitzi ok pues gracias gracias mi querida ingrid mitzi mitzi robles qué decir de estos de estas coyunturas que tenemos actualmente pues en el país estas violencias que podemos por un lado tenemos esos contrastes no tanto en lo que toca feminicidios o violencia contra las mujeres según los datos oficiales y que según los datos oficiales que además ellos se basan en eso mitzi para decir nuestra estrategia está funcionando porque están disminuyendo y pues lo que uno ve a la hora de estar haciendo el trabajo pues es otra otra cosa y entonces pues sí nos quedamos en estas coyunturas y coyunturas como país coyunturas como ciudadanía como movimientos y coyunturas también de gobierno qué decir al respecto sí muchas gracias Ernesto y también muchas gracias a Ingrid por por plantear las cuestiones de esa forma yo creo honestamente creo que el silencio hoy en la mañanera se tiene que tomar como una respuesta o sea esa es la respuesta del gobierno frente a las múltiples manifestaciones de la violencia por razones de género es en sí misma una respuesta yo pienso lo mismo que Ingrid no es algo que sorprenda es decir no es algo que estemos esperando porque ha sido sintomático desde el inicio de este gobierno la respuesta que se ha dado a la movilización de mujeres constante a lo largo y ancho del país obviamente denunciando evidencia este a ver si podemos recuperarla no sé si incluso hay que sacarla y volverla y volverla a meter este para ver si podemos recuperarla pero y mientras se mientras se reincorpora qué decir también Ingrid sobre estos este el manejo de de las cifras no que yo puedo entender como gobierno que digas bueno pues si estamos disminuyendo este tipo de violencias pues está funcionando la estrategia pero pues no necesariamente es así ya 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 sí Michi adelante perdón se me cayó ahora a mí la red este justo lo que yo quería decir es que de alguna manera hace un momento esta Daniela preguntaba no creo que su pregunta era muy importante y creo que me gustaría abordarla desde ahí un poquito para provocar a la reflexión ella decía hay hay una cosa que pasa en México no o sea México de alguna manera es un bien garantista no hay hay derechos hay legislaciones hay políticas etcétera pero qué pasa que no funciona ayer justamente viendo una intervención de de la feminista María Galindo en España y ella decía algo que a mí me me resonaba mucho y decía bueno es que la cuestión con las políticas públicas y los discursos de los derechos humanos es que es pura retórica en realidad no se convierten en una política concreta y la política concreta implica justamente no solamente desarrollar una sensibilidad y una conciencia sobre la problemática las problemáticas cotidianas que viven que viven mujeres sino además en efecto dar una respuesta estructurando las causas de esas problemáticas evidentemente la no respuesta a la problemática del gobierno federal y por tanto de los gobiernos estatales en México tiene que ver justamente con eso con que hay una retórica que se ha construido para legitimar un típica que es evidentemente la política que conocemos más como una política representativa a fin al marketing electoral pero que no tiene que ver con una política concreta de realización de la vida en términos materiales de la vida de las mujeres y también obviamente de las poblaciones vulnerables en en el 2022 a mí me gustaría decir que en los en las cifras oficiales por demás es cierto no o sea las cifras oficiales nos dan un panorama pero también nos pueden poner un piso mínimo no las cifras oficiales en realidad son el mínimo dimensión real del problema en el 2022 se contabilizaron según el secretario de ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública tres mil setecientos cincuenta y cuatro muertes de mujeres de esas sólo el aproximadamente el 30% se investigaron como feminicidio es decir 947 muertes de mujeres fueron establecidas como muertes violentas que podían investigarse bajo las causales del feminicidio más allá de que seguimos con el problema de la tipificación no se ha disminuido de ninguna manera el la cifra de mujeres asesinadas al día seguimos en los 10 aproximadamente digamos en una media tendríamos más 200 asesinadas por mes y eso es importante decirlo porque no se trata solamente de construir política pública de construir retóricas y narrativas de defensa de los derechos de las mujeres sino de justamente de garantizar las condiciones de vida que nos permitan tener una vida libre de violencia y una vida digna que pasa que creo que la respuesta institucional nos ha enfocado en construir proyectos educativos proyectos políticos proyectos económicos que permitan justamente tratar la crisis que estamos viviendo de violencia contra las mujeres como algo urgente no se está trabajando en temas de prevención tenemos por ejemplo en méxico las alertas de violencia de género las alertas que tratan en teoría de prevenir los feminicidios y las desapariciones las violencias extremas en contra de las mujeres pero que siguen sin funcionar justamente porque no hay proyectos educativos sociales políticos económicos arraigadas a la diversidad de comunidades y de grupos poblacionales que permitirían justamente tomar conciencia de la problemática y hacer algo al respecto eso es en principio lo que quisiera mencionar es nuestro en principio bueno ok bueno que es en principio esto se va a poner bueno ingrid turquelles independientemente o además de si quieres añadir algo sobre esto que evidentemente el tema es infinito me gustaría irse entrando también a la cuestión de poblaciones vulnerables no poblaciones vulnerables o ser en hace un rato también platicando con y ayer platicando con violeta que ya no nos dio tiempo pero violeta también quería abordarlo abordar el tema desde mujeres indígenas que no hay pues nada no sobre el sobre el tema también pero de poblaciones vulnerables zonas de poblaciones de regiones en el interior de la república en las zonas conurbadas aquí en la ciudad de méxico poblaciones vulnerables que decía al respecto en lo que toca mujeres bueno ese es un gran tema ayer estaba dando una charla ahí para un círculo de estudios de morena sobre el feminismo y precisamente abordábamos el tema de la raza y la clase no y cómo estas intersecciones bien lo decía luisa cantú en la mesa anterior como estas intersecciones que nos tocan tienen ciertos conflictos o cierta invisibilidad incluso dentro del mismo movimiento feminista yo creo que hay que ser críticas respecto del movimiento también o sea aquí no estamos diciendo que hay una incorporación por igual de todo tipo de mujeres y están todas igualmente representadas yo creo que eso no es así efectivamente siento que hay o siempre ha existido esto de que hay ciertas mujeres que son las visibles de mujeres blancas mujeres privilegiadas mujeres más acomodadas donde el resto de las mujeres ya sea mujeres racializadas o pobres siempre quedan en la oscuridad no en un en unos intersticios ahí en unos espacios que no tienen tanta representatividad y es interesante incluso la misma teoría feminista donde claro los referentes siempre son europeos occidentales no incluso tercera ola norteamericana judith butler etcétera y todos los feminismos afro por ejemplo los feminismos indigenistas en general pasan un poco desapercibidos en esta línea histórica que uno estudia entonces es bien interesante no el otro día escuchaba una charla de una chica que es experta en afrofeminismo es amiga mía ella es brasileña y citaba o trataba ella de mostrar la cantidad de violencias y opresiones que viven las mujeres racializadas que son opresiones muy diferentes a las mujeres blancas no o sea se piensa que el movimiento feminista todas las mujeres somos iguales y todas luchamos por las mismas opresiones y eso no es así eso para nada es así y de hecho son opresiones muy diferentes no por ejemplo ya contaba o hablaban de teóricas afrofeministas que plantean por ejemplo como las mujeres negras nunca son asociadas a el pensamiento o a la ciencia se cree que casi que no no hay ciencia en las mujeres racializadas o como siempre son representadas en la ficción como una mujer que está en la cocina y no habla o sea la falta de voz en este en este colectivo y también algo muy interesante de sueli carneiro que es una una gran teórica cierto de los afrofeminismos que ella dice cuando pensamos en la opresión digamos de las mujeres o las violencias que sufrimos en qué mujeres estamos pensando estamos pensando en todas las mujeres o estamos imaginando una mujer blanca no occidental y efectivamente esto ocurre de esa manera y por lo tanto es bien común ver en estas marchas feministas los primeros contingentes de mujeres que son lamentablemente los medios de comunicación siempre están enfocados mucho en el feminismo liberal entonces siempre toman a las mujeres digamos más privilegiadas como casi que fueran las voceras de todos estos movimientos y como finalmente no hay una representatividad en los medios de comunicación de mujeres indígenas o de mujeres negras que si bien están en las marchas están en sus propios contingentes lamentablemente lo que sale al exterior lo que se ve lo que se representa siempre hay una invisibilización también es interesante cuando se habla de las opresiones es decir la mayoría de las mujeres feministas que estamos en medios de comunicación siempre hablamos de las violencias de género que a todas nos afecta cierto pero se nos olvidan otro tipo de violencia que cruzan los cuerpos que no digamos no binarios o los cuerpos no blancos y que no lo escuchamos porque tiene que venir esa experiencia de quien lo sufre decir de los propios testimonios no o sea es raro ver mujeres racializadas o mujeres indígenas en medios de comunicación hablando ellas mismas de las violencias que les cruzan y yo creo que eso también ha sido un gran problema no porque estamos siempre hablando por el otro nosotros hablamos por la comunidad trans hablamos por las mujeres indígenas hablamos por la mujer negra y eso no debiera ser así debiéramos escuchar a las personas a partir de sus testimonios directos la en la comunidad trans pasa exactamente lo mismo lo vamos a hablar más adelante pero también es una colectiva sumamente invisibilizada además que bueno está toda esta narrativa del borrado de mujeres que ya veremos no pero pero en el fondo son colectivos que que históricamente muy oprimidos y que no tienen esa esa visibilidad no y siento que eso es algo que debemos estamos al debe ahí y debiéramos empezar a replantearnos también esta cosa de este feminismo tan burgués no y tan blanco y tan de los medios y las mujeres privilegiadas y debiésemos empezar literalmente a dar a dar espacio verdad estas otras colectivas aquí alguien en el chat también menciona mujeres con discapacidad o capacidades diferentes tampoco cierto o sea la verdad que estamos todo el tiempo cuando hablamos del feminismo y del sujeto de opresión o el sujeto político del feminismo como una mujer blanca con una serie de privilegios que por supuesto el hecho de ser mujer te quita algunos privilegios pero no estamos pensando ni siquiera en capacidades diferentes en raza en clase social etcétera y también hay algo muy del feminismo liberal que a mí me molesta mucho que es pensar todas estas mujeres de derecha que hoy en día van a ir a la marcha y que se van a poner ahí no nosotras somos oprimidas etcétera y esta cosa del techo de cristal que se plantea en el feminismo liberal no o esta cosa de mujeres profesionales que llegan a puestos de poder pensando en denises y otras y cómo estas mujeres en el fondo llegan a estos lugares de poder a través de una opresión hacia otras mujeres es decir para que una mujer hacienda en este en esta estructura patriarcal necesariamente tienen que haber mujeres indígenas mujeres racializadas o mujeres pobres que le hagan a esa mujer los trabajos domésticos o sea que le cuiden a los hijos que hagan el quehacer de la casa etcétera entonces ahí también hay una opresión y claro salen estas mujeres blancas a marchar y dejan a la señora que les hace el quehacer en la casa no y ahí también se genera un problema y no lo estamos viendo y estamos y por eso yo digo estamos como abrazando todo tipo de mujeres que entren en la en la lucha incluyendo mujeres de derecha y mujeres que incluso están en contra del aborto pero se sienten no sé feministas y ahí están no pero toda la opresión que esas mismas mujeres causan a otras no y que están absolutamente invisibilizadas así que bueno lo dejo hasta ahí ya no sé si sobre eso quieres añadir algo más mi querida mitzi déjenme leer también pensando en en este gobierno y en lo que se está haciendo y no se está haciendo y que como comentaba hace un rato fría guerrera le decía oye por qué no está aquí mujeres por qué no están haciendo una exposición de lo que se está haciendo porque finalmente es parte de de pues todos los programas y todo en todas las televisiones radios y medios de comunicación que se esté abordando que estén abordando estos temas que estamos abordando cada quien desde el ángulo que decidió editorialmente o sea finalmente lo que queremos es que las cosas se hagan no y parte del del problema y del drama este y de la tragedia humanitaria pues es que no se está haciendo y me quedo pensando también aquí Ingrid por ejemplo dice la señora María Esther Saldivia Jara dice yo tengo la misma edad de AMLO y soy feminista lo de mi presidente es un tema típico de hombre de izquierda es decir macho toda la razón este y ojo dice pues soy de izquierda y soy amloísta pero pues eso no le no le deja de de hacer la crítica como como se tiene que hacer y y luego si lo traducimos también a que pues la jefa de gobierno es un posiblemente pues la próxima presidenta de nuestro país por seis años más pues de pronto en podemos nosotros centrarnos en en estar haciendo las críticas que creo que lo tenemos que hacer de lo que no se está haciendo y de lo que tendría que hacerse y me quedo pensando en esta cuestión de este este ejemplo que ponías hace un rato de acciones preventivas y que pues no no las estamos viendo hemos visto aquí en la ciudad de México que pues hacen algunas calles y que les ponen iluminación y y que entonces ya con eso ya en ese parque vas a poder caminar y no te van a molestar no estoy diciendo que esté mal que bueno que se esté haciendo pero eso no está resolviendo de ninguna manera un problema que es estructural ni se está atendiendo de fondo y me quedo pensando en aquella entrevista que te hicimos hace varios años donde decías pues yo soy de Nesa y pues mujeres como yo pues somos miles y millones aquí en Nesa y en cualquier parte de la república mexicana es decir de zonas de alto riesgo donde tenemos que cada día ponernos de acuerdo entre amistades amigas y decidir por dónde vamos a caminar tal día para ir al trabajo que no puedes que no puedes estar que no pueden estar repitiendo la misma ruta porque corren un riesgo y como este tipo de ejemplos pues son muchos más en el interior de la república y en la ciudad de México que decía al respecto sí nuevamente yo creo que es y lo quiero decir justo para provocar un poco la reflexión más allá de lo que en la audiencia sepamos o no del movimiento feminista de la lucha de mujeres creo que es importante pensar en que estamos entendiendo por defensa de los derechos de las mujeres de las poblaciones vulnerables que es lo que estamos viendo que se realiza en sí mismo no hace un momento se hablaba justamente de la representación bueno entonces sabemos lo han dicho mucho que representar no necesariamente significa participar y abrirnos a la pluralidad de voces que eso es importante este también señalarlo pero yo creo que es que Ernesto a mí me parece que cada vez lo pienso con con más seguridad que no se le entra el tema de la prevención porque prevenir significa transformar la estructura social es decir cambiar la sociedad en la que estamos viviendo y cambiar la sociedad en la que estamos viviendo significa contestar de manera crítica y abierta a todas las configuraciones de poder que conocemos y obviamente el poder político el poder económico que está arraigado en las instituciones eso significa que muy probablemente la fuerza de una imagen masculina de izquierda quedaría sumamente reducida creo que creo que en el fondo eso es un poco lo que podría yo decir de manera muy simplificada del por qué es tan difícil gestar proyectos de prevención porque eso significa entrar a los hogares entrar a las escuelas entrar a las comunidades que además esos proyectos tienen que ser ad hoc no es decir no podríamos homogeneizar proyectos y decir este es un proyecto universal para prevenir la violencia contra las mujeres no tendrían que ser proyectos muy ad hoc a las comunidades a los contextos que méxico tiene multiplicidad de contextos sociales políticos económicos y culturales y eso obviamente tendría que ver con cambiar la manera en cómo estamos entendiendo las estructuras sociales que además son estructuras que sostienen justamente el poder y el poder que se de alguna manera se configura en función de opresiones de unos dominó a otros a otras a otras y que al final de cuentas pues permiten justamente que ciertos poderes arraiguen se exacerben y que puedan continuar en la historia en el tiempo entonces creo que es un poco eso yo digo quiero provocarlo porque al final de cuentas creo que no avanzamos si estamos pensando que basta con levantar la mano a la hora de que nos llega el tiempo electoral y decir yo quiero que me represente tal o cual persona no es que en realidad lo que necesitamos más allá de la representación es asistir justamente a formas a otras formas de hacer política que salen de los lindes de la representación institucional y es cierto para mí es muy importante hablar justamente de los grupos vulnerables frente a la violencia de mujeres porque bueno pues estoy arraigada a esos contextos y aún así arraigada a esos contextos me he dado cuenta que en en esos mismos contextos hay mucha invisibilidad no evidentemente tenemos a los grupos de mujeres con discapacidad que si ustedes ven la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares justamente que que saca el inegi del año 2021 porque todavía no tenemos los datos del año 2022 pues las mujeres con discapacidad o capacidades diferentes están colocadas como el primer grupo vulnerable no es algo de lo que no se habla y son grupos vulnerables que están justamente sufriendo padeciendo violencias que tienen que ver con violencias físicas violencias sexuales violencias económicas en índices muy altos no más de la mitad de la población de mujeres con discapacidad padecen esas violencias también están los grupos indígenas de los grupos de mujeres indígenas que además el inegi no hace esta acotación mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes creo que creo que se tendría que hacer justamente mujeres indígenas en méxico han experimentado violencia a lo largo de su vida y muy importante también decirlo no y creo que ahí por eso son tan importantes escuchar a los feminismos comunitarios o la lucha de mujeres en los contextos rurales mucha de esta violencia el primer lugar en donde se está viviendo padeciendo es en los entornos comunitarios no seguidos de los hogares que creo que eso es importante pues también decirlo también tenemos obviamente como grupo vulnerable a las mujeres menores de edad que son víctimas de violencia sexual ahora que hace un momento esta Daniela Pastrán hablaba sobre el ascenso de mujeres desaparecidas que el año 2022 valga decirlo tuvimos un aproximado otra vez en cifras oficiales de por lo menos ocho mujeres desaparecidas al día más del 40 por ciento de esas mujeres menores de 20 años hay que hacer una comparativa de estos de estos índices con el tipo de violencia que están viviendo las mujeres menores de edad en sus hogares que tiene mucho que ver con violencia física con violencia sexual por parte de familiares muy 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 cercanos y que pueden también estar explicando el fenómeno de la desaparición pero también creo que hay un grupo vulnerable muy importante del cual poco se habla y que son las mujeres adultas mayores que además no solamente han tenido como toda esta carga histórica de asumir los cuidados de los hogares de las comunidades de asumir como hace un momento violeta nos nos enseñaba no los índices de cuántas mujeres justamente están viviendo en la informalidad que aportando además al grueso económico de la de la población de la economía nacional sin ningún tipo de reconocimiento el grupo de las mujeres adultas mayores está relegado está relegado en las discusiones también feministas poco hablamos de las violencias sexuales sufren las adultas mayores de las violencias físicas que están sufriendo el en el endira justamente lo que nos dice es que las adultas mayores están sufriendo víctimas en mayor proporción por parte de sus hijos y de sus esposos que creo que eso es importante decirlo el maltrato psicológico que viven y también el abandono después de haber llegado a una edad y de haber tenido una vida de productividad excesiva de olvido histórico las mujeres adultas siguen en el rezago siguen completamente abandonadas y desprotegidas y no se está haciendo nada al respecto el endira no tome en cuenta a las mujeres migrantes que creo que también es importante decir qué tipo de violencia las mujeres migrantes en tránsito están viviendo cuando llegan a méxico hay muchos informes recientes en donde señalan que justo el problema obviamente de una mujer migrante que está sufriendo violencia es que siempre va a ser más difícil contabilizar y documentar por obvias razones porque está en movimiento porque está en tránsito porque no son personas reconocidas con derechos como tal como como si se tratase de una persona ciudadana mexicana pero que al final de cuentas hay muchos testimonios que se están dando a conocer sobre mujeres que están denunciando violencia sexual mujeres que están siendo víctimas de desaparición y tratas para fines de explotación sexual y o laboral mujeres que están siendo afectadas por violencia por enfermedades de transmisión sexual pero también por mujeres que están justamente asistiendo a procesos migratorios de tránsito asumiendo con todas las condiciones en contra también el trabajo de cuidados porque son mujeres que muy muchas veces no van solas que van con sus hijes que van con sus familias y que también están asumiendo en ese camino de tránsito la protección entonces creo que es muy importante mencionarlo porque al final de cuentas la violencia es múltiple y es diversa siempre nos concentramos más en el tema del feminicidio en el tema de la desaparición porque asumimos que es como el fin de toda esta cadena de violencias que se van concatenando pero que si queremos justamente hacer algo asistir a a a formas de evitar que estos números sigan aumentando y por el contrario que podamos ir disminuyendo es importante tomar en cuenta la diversidad de las violencias ya como ingrid lo decía pues no es la misma caja de opresiones las que viven las mujeres que las que vivimos otras es muy diferente las experiencias cotidianas lo que las experiencias que se encarnan cotidianamente son sumamente diferentes y es importante reconocerlo y mencionarlo por eso cuando se habla del tema de la representación como condición de posibilidad para que las mujeres puedan asistir a mejores condiciones de vida pues siempre contestamos desde los lugares más periféricos es que lo que necesitamos primero y ante todo es que entre mujeres reconozcamos que los sufrimientos los padecimientos que vivimos no son los mismos y que siempre siempre la defensa del derecho de una mujer que está en peores condiciones que nosotras significa la renuncia a un privilegio y eso lo tenemos que asumir pues gracias gracias mi querida mitzi es es un temazo este y mire mitzi además trabaja en el colectivo hasta encontrarles en un colectivo de búsqueda así que alguien que trabaja precisamente ese tema desde hace varios años y que esté diciendo lo que está diciendo pues tiene un tiene una un valor pues importante y un sentido de profundidad que ojalá se pueda escuchar y entender ingrid y también mitzi en los últimos no sé que será el último año ingrid no sé todo ese tema de la transfobia y que se empieza a vivir y a respirar en algunas colectivas o colectivos de de mujeres pues es algo que que incluso mitzi tal vez no no lo sepas pero que incluso a a la misma ingrid le ha valido que recibir ataques furtivos de pronto en redes sociales de una manera que que esa sí está descontrolada no es en donde las los sentimientos ahí no sé qué no sé qué es lo que se trastoca no pero evidentemente se se ha abierto de pronto hay una corriente que nos ha llamado la atención y cómo entender este fenómeno ingrid cómo cómo entender este fenómeno esta parte que habíamos colocado que habían colocado ustedes en qué momento no este es el otro en en esta parte de borrado de mujeres los retos de la lucha feminista ante la transfobia y la transfobia que naturalmente proviene ya provenido de los hombres y que de pronto pues no ahora pues se ha traspasado también hacia corrientes de sectores de mujeres e incluso de grupos feministas que decía al respecto cómo cómo entender este fenómeno y de de cuándo estamos identificando ingrid cuando identificas que empezó esto mira este tema es bien interesante en el sentido de que lo hemos puesto aquí en recientemente en la mesa de los días martes y por casualidad porque estuvimos ahí viendo el tema de 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 las cosas que íbamos a hablar hoy día con mitzi confluimos en un tema que nos preocupa a las dos porque no ni siquiera nos coordinamos y las dos dijimos hablemos de esto no porque efectivamente estamos viviendo en este momento una especie de crisis respecto de lo que tú estabas señalando en esto es decir una transfobia bastante generalizada en grupos de mujeres que abrazan una ideología feminista que sale de una de las ramas del feminismo radical pero que se convierte en algo que para mí y esa es mi opinión personal ella una corriente bastante fascista y muy de derecha yo por decir estas cosas me han llegado unos ataques ahí de de las principales precursoras digamos de estas ideas que yo no tengo problema porque efectivamente me gusta que se muestre cómo es el tema es decir me gusta ver y materializar esto en el mismo twitter la rabia el impulso el enojo y la agresividad con que se está discutiendo el tema no no hay espacio para una discusión que no sean esos términos y yo te diría que esto tiene ya bastante tiempo es algo que se adopta del mundo anglosajón de ahí aparece Estados Unidos e Inglaterra con algunas mujeres que han sido como digamos los íconos de estos movimientos, yo diría que la escritora de Harry Potter, la Rowling y otras mujeres muy visibles muy feministas blancas, como con muchos privilegios han estado insistiendo y aparece también a propósito de la legislación o sea, esto es una respuesta a la intención que tienen muchos países de legislar leyes de identidad de género donde se permita a las personas trans a poder autodeterminarse en términos genéricos y a partir de eso aparecen estos grupos que se oponen a estas leyes lo estamos viendo, o lo vimos mucho en España que acaba de salir la ley de identidad de género, pero hubo una gran polémica y una gran, gran discusión con una narrativa que es bastante similar son ideas verdad, que insisto provienen del feminismo radical pero no necesariamente todo el feminismo radical es transfóbico ojo con eso porque hay muchos grupos de mujeres feministas radicales que no son transfóbicas sino que son unas ideas muy parecidas a una cosa conservadora una cosa como de neofascismo que está emergiendo en el mundo como de a partir del miedo de asustar a las personas ¿cierto? se generan ciertas como narrativas de que estas personas trans no solo van a acaparar los derechos que las mujeres tanto nos ha costado ganar sino que además van a poner en riesgo a las futuras generaciones y ahí tocan el tema de los niños que es un tema siempre lo hablábamos el otro día muy sensible para la sociedad y a partir de los niños ellas señalan de que los niños en el futuro se van a estar cambiando de sexo biológico una vez a la semana se van a hacer algunos procedimientos que son irreversibles y va a ser terrible catastrófico y viene un mundo muy horroroso y que es algo muy similar a lo que plantea también la nueva derecha cuando empiezan que el marxismo el comunismo y que tengan miedo les van a quitar sus cosas les van a quitar su privilegio y yo siento que es muy similar en términos de cómo se arma esta narrativa y bueno lo que plantean básicamente estas mujeres es una suerte de determinismo biologicista donde ellas dicen que las mujeres son solo las mujeres que nacen con genitalia femenina es decir sexo femenino con capacidad reproductiva y aquellas que no tengan capacidad reproductiva simplemente no son mujeres y ellas centran eso en algo que es del feminismo radical que dice que la opresión de las mujeres proviene de su realidad material que es el cuerpo en ese sentido hay una parte que es cierta de ese feminismo radical pero ellas lo llevan un poco más al extremo en decir si usted no tiene órganos reproductivos y no tiene la capacidad de reproducir entonces no tienes por lo tanto las mismas opresiones que nosotras y en ese sentido tenemos a las mujeres trans que son hombres biológicos ¿verdad? con una autodeterminación de género como mujeres es decir gente que siente en lo más profundo y en este sentido también quiero hacer un hincapié en que también es muy importante como decía Mincy recién escuchar a las personas que viven la experiencia más que estar nosotros evaluando desde afuera porque es una experiencia bastante subjetiva y bastante personal cómo se vive esa necesidad o esa no confluencia del género con tu cuerpo biológico pero lo que se ha descrito digamos por ellas mismas es que efectivamente esto comienza en la infancia por eso todos estos movimientos que niegan las infancias trans que dicen que no existen o que los padres van a obligar a los niños está claro que no es así las infancias trans sí existen son procesos que se llevan desde la infancia y que en la adultez ya se manifiestan como con más fuerza ¿no? ¿y qué es lo que se busca de parte de la colectiva trans? bueno ser escuchada es un colectivo que ha sido sumamente oprimido de todas las opresiones que podemos nosotros analizar probablemente de las peores recaen en los colectivos trans por ejemplo está estudiado de que las personas trans tienen una media o una expectativa de vida de 40 años no llegan a la vejez y como no tienen acceso a trabajos porque nadie les da trabajo terminan trabajando en el comercio sexual y al trabajar en el comercio sexual se exponen permanentemente a enfermedades a violencias etcétera etcétera o sea es una vida de violencias y opresión que finalmente lleva al hecho de que muy pocas personas trans llegan a la vejez o sea estamos hablando de a ese nivel de opresión ¿no? y estas mujeres que hablan del borrado ¿cierto? son mujeres en general bastante privilegiadas son mujeres letradas que estudian en verdad la comodidad de sus casas etcétera etcétera y que desde su lugar de privilegio no están dándose cuenta de que estamos hablando de colectivos que realmente sufren violencias que son bastante extremas si lo pensamos es gente por ejemplo que generalmente y esto está estudiado hay muchos papers que lo dicen es cosa de que ustedes simplemente busquen y lean porque si se ha estudiado experiencia en latinoamérica ¿cierto? como no solo la esperanza de vida oscila a los 40 años sino que también es una vida muy difícil la mayoría de las personas trans se ven obligadas a dejar sus hogares a muy corta edad porque generalmente se genera verdad un rechazo de parte de sus familias gente que deja su hogar de manera muy temprana una vez que reconocen su identidad intentan ejecutarla llevarla a cabo para poder tener un cuerpo que sí sea consonante a su deseo sin embargo esto genera es muy difícil porque en general lograr verdad cirugías de cambio de sexo hormonación y todo lo demás en ninguno de los países latinoamericanos está regulado y por lo tanto son cirugías con extremo riesgo mal hechas en lugares que no están habilitados desde un punto de vista sanitario y por lo tanto no tienen acceso digamos a esta seguridad médica o seguridad sanitaria y también esa es otra razón por las cuales la expectativa de vida y la calidad de vida es tan tan baja sumémosle a eso la soledad verdad la que se vive la incertidumbre la vulnerabilidad porque no es lo mismo caminar por la calle para una mujer trans que para una mujer cis créanme lo que les estoy diciendo y esta tensión además que permanentemente se vive entre la identidad el cuerpo de nacimiento después tienes que no hay acompañamiento familiar o muy muy bajo ¿cierto? porque generalmente los lugares de orígenes están pauteados por un sistema patriarcal entonces tienen que salir tienen que encontrar un lugar donde trabajar en general no tienen o no logran estudiar ¿no? porque el acceso universitario o técnico a mujeres trans es bajísimo por lo tanto en ese sentido es que no tienen trabajo ¿verdad? porque tampoco tienen la posibilidad de estudiar nada tampoco logran obtener experiencia laboral y por lo tanto se genera ¿verdad? la oferta sexual como una única alternativa o una alternativa mayoritaria para estas mujeres con todos los riesgos que eso significa ¿cierto? y además ahí viene una disputa nueva porque la estoy hablando de opresión tras opresión si ustedes se fijan pero es la disputa por el espacio público porque también ahí las echan las sacan de esos lugares les tiran a la policía o sea también el espacio público es bastante rechaza mucho a estas mujeres ¿no? de estar ahí entonces y bueno hablamos por supuesto de este marco de desidia de ilegalidad en el que se producen después las cirugías de resignación de sexo que las pone en una situación de un deceso o una muerte prematura ¿verdad? fortuita una corta esperanza de vida y existe por supuesto algunas leyes que se han hecho en países y a propósito de eso es que vienen estas mujeres aquí a México a decir que por ningún motivo se tiene que regular ¿verdad? la autodefinición de sexo porque dicen que en el fondo estas personas van a violar o sea una serie de creencias ¿no? bastante locas como por ejemplo que en un baño neutro las mujeres biológicas nos exponemos a que nos violen las mujeres trans porque son violadoras es decir es asumir que las mujeres trans son violadoras que es casi una cuestión enferma ¿no? pensar así o que no es posible que ellas participen en la lucha feminista y aquí si le doy el paso a Mitzi perdón por acaparar pero el hecho de expulsarlas de la lucha feminista de sacarlas del 8M es sacarlas de absolutamente toda posibilidad de luchar por sus derechos porque ¿dónde más? ¿con quién más? ¿en qué otro poder luchar por sus propios derechos? ¿verdad? ¿cuándo? y esta cosa de que están llamando a una marcha posterior contra el borrado de mujeres y etcétera etcétera déjenme decirles que lo único que están haciendo es hacer comunidad con estas mujeres conservadoras panistas porque además hoy día vi un tuit y solo dejo esto Laura Lecuona que es la principal promotora de todo este asunto y yo me peleé la otra vez con ella la bloqueé porque no hay salud pero hoy tuiteaba por ejemplo que va a presentar su libro que es un libro totalmente transfóbico y transexcluyente con Teresa Castel ¿cierto? en un contexto absolutamente de derecha porque dice que las mujeres de izquierda no estamos estamos siendo muy inclusivas y por lo tanto el perfismo se está yendo a la derecha que a mí me parece estupendo porque qué bueno que se saquen la máscara qué bueno que se vayan al contingente donde se tienen que ir y asuman de una vez por todas que es un movimiento conservador y de derecha y medio fascista que hasta ahí llevo perdón perdón gracias gracias Ingrid déjame leer dos comentarios de alguien de la audiencia y Mitzi que van en este sentido con lo que estaba cerrando ahorita Ingrid y que es alguien que frecuente de la audiencia y que tiene este tipo de mentalidad también así bastante conservador pero que bueno pues en esta diversidad y pluralidad de los que estamos aquí quienes nos escuchan pues finalmente aunque no coincidamos pues uno agradece que estén aquí ejerciendo su punto de vista sin insultar sino desde desde su razón desde su entendimiento ¿no? y es con Arletich que dice los trans tienen derecho de existir pero se les deben pero se les deben dar sus propios espacios baños competencias vestidores concursos etcétera la biología es un hecho el ADN es un hecho los cromosomas son un hecho y las competencias deportivas se han puesto de manifiesto y esto porque si compiten y si es en trans no y tendría que en fin pero lo pongo porque son estos casos extremos ¿no? de alguien que piensa exactamente lo contrario de lo que pensamos en este espacio pero que está bien que se coloque ¿no? y esta parte Mitzi ¿cómo la entiendes tú de estas colectivas de mujeres colectivos de mujeres transfóbicos este con esta transfobia ¿cómo cómo explicarlo Mitzi desde el conocimiento y desde pues toda la experiencia que te habita de estar estudiando y trabajando estos temas? Híjole Ernesto mira desde hace ganas yo creo que teníamos ganas de tocar este tema de manera muy directa sin decir que somos valientes ¿no? como se dice del otro lado ¿no? que tenemos que hacernos de una valentía para tomar una posición tenemos que tomar una posición porque tenemos que ser responsables frente a las compañeras que están siendo más vulneradas que han sido negadas o sea que son las negadas de las negadas de las negadas de las negadas de la historia que tenemos que tener una responsabilidad ¿no? y tenemos que además abiertamente pronunciarnos en su defensa yo Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez como mujer cis heterosexual digo abiertamente que no creo en el borrado de mujeres que las mujeres trans no me borran que no me invisibilizan que no limitan mis derechos ni tampoco mis posibilidades es difícil creo que es un tema muy complejo porque evidentemente es un tema que nos obliga a ir más allá de la opinión nos obliga a informarnos nos obliga a tener que hacer un esfuerzo mayúsculo por desestructurar todas aquellas creencias que cotidianamente han normado nuestra vida y que hemos asumido como verdades universales para mí el tema de la transfobia honestamente es un retroceso en el avance de la lucha diversa y plural de los feminismos que nos habitan en México en la región latinoamericana y en el mundo para mí el movimiento transfóbico es un retroceso porque afianza sus argumentos en la esencialización algo que contra lo que el movimiento históricamente ha luchado esencializar a la mujer naturalizar la violencia y homogeneizar las experiencias de quienes nos reconocemos como mujeres es decir cierra caminos que ya teníamos abiertos es volver nuevamente a la verdad biológica significaría que en efecto las mujeres ocupamos un lugar definitivo en la estructura de poder y que esa estructura de poder nunca va a ser contestada la única opción que tenemos es entrar a una lucha por el poder y yo creo honestamente creo desde una postura que he tratado de formar justamente a partir del trabajo colectivo y del reconocimiento de los contextos en los que habito que tiene que ver justamente con entender que las experiencias cotidianas de las personas en general no son no deben ser susceptibles justamente de los argumentos de naturalización que tenemos justamente que volver a poner sobre la mesa el hecho de que las mujeres no estamos condicionadas biológicamente porque eso significaría que es se fue tu audio Mitzi se fue tu audio Mitzi Mitzi se fue tu audio ahí estoy ya ya estás otra vez a todo esto que nos dicen que las mujeres somos inferiores física intelectualmente que personas que son reconocidas como hombres por sus órganos sexuales yo creo que es importante decirlo porque si nosotras escuchamos con mucha atención y también con mucho respeto y con mucha disposición a debatir y a dialogar los argumentos que se están dando del otro lado honestamente a veces parecería que estamos escuchando los argumentos de quienes por ejemplo se oponen a la legalización del aborto cuando dicen es que legalizar el aborto significa que nos van a obligar a todas las mujeres a abortar no 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 tiene que ver con una obligatoriedad y esto lo digo porque a veces de manera muy ligera inocente se entra por el tema se entra este tema a través de por ejemplo la pertinencia del lenguaje inclusivo el otro día justamente en una intervención en una lectura pública que hacía Lecona de un capítulo de su libro ella decía es que nos están obligando a ponernos la E en vez de la A no nos están obligando yo puedo seguir asumiendo la A como un distintivo de mi cis heterosexualidad pero creo pertinente reconocer en el lenguaje inclusivo la E para no condicionar a las personas que no se identifican como yo lo estoy haciendo en este momento para permitir para reconocer para poder proporcionar algo de esta apertura social y política a que otras personas puedan también ser reconocidas yo creo que tiene que ver algo más que la inclusión y es la participación y nuevamente quiero volver a eso participación en una política concreta que tiene que ver con entender que es que a mí incluso me parece que además de la autodeterminación de la identidad tiene que ver con una cuestión ontológica porque muchas personas ni siquiera van a poder llegar a la cirugía por muchas cuestiones económicas sociales culturales no van a poder llegar a la cirugía y sin embargo se van a asumir mujeres o se van a asumir hombres cuando son personas que han sido asignadas de nacimiento como mujeres y que transitan a reconocerse como hombres muy probablemente ni siquiera van a llegar a la cirugía y entonces el tema es ontológico es lo que son lo que son esas personas y la manera en cómo se reconocen creo que es el tema importante creo que es el tema que tenemos que reconocer y es el tema que tenemos que debatir hace poquito leía en un en un en un en un en un compilado de artículos justamente sobre transfeminismo alguien escribía ahorita no tengo la referencia precisa pero alguien escribía que nos ayudaría mucho pensar que todo este debate no se trata del sexo que tenemos o el sexo que hacemos sino el sexo que somos y el ser es lo complejo es el ser es lo que no se puede simplificar y lo que no podemos reducir justamente a una creencia que hemos asumido como verdad universal que nos ha dicho que los cuerpos con ciertas características tienen que ser reconocidas dentro de una categoría que valga decir una categoría un concepto que es un constructo social que alguien invitó que alguien inventó perdón con fines muy específicos tiene que ser reconocido como mujer o como hombre en realidad lo que tenemos que empezar a hacer es primero entender que nos movemos en un mundo de creencias y que las creencias siempre 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 van a ser contestables y que estos temas que además no son menores porque lo que está en juego son la vida de las personas la vida concreta de las personas lo que tenemos que decir es tenemos que detener un poco estos discursos que si son discursos reconocidos de odio porque van en detrimento del logro del disfrute de la garantía de los derechos de las personas miren en el 2021 fueron 55 mujeres asesinadas 55 mujeres trans asesinadas ¿por qué son mujeres trans asesinadas? ¿por qué? porque lo que se sigue castigando justamente es que una persona se reconozca como mujer una persona trans que se reconoce como mujer evidentemente no quiere por gusto por voluntad ocupar el lugar de una mujer cis heterosexual que está viviendo una violencia extrema o sea es que no tiene sentido no tiene sentido pensarlo así o sea si el discurso transfóbico nos dice que las personas trans están avanzando en detrimento de los derechos de las mujeres lo que tenemos que decir es es que hoy en día en un país como México el lugar de la mujer honestamente no es un lugar deseable o sea no hay manera la otra cuestión que tenemos que decir es pensar que una mujer trans es una violadora potencial significa naturalizar la violencia y naturalizarla en función del órgano sexual y eso es muy peligroso porque entonces cancelaría cualquier posibilidad de lo que yo decía en un momento anterior construir proyectos educativos construir proyectos sociales construir proyectos económicos políticos y culturales que nos permitan prevenir y disminuir la violencia en contra de las mujeres porque significa entonces que no hay posibilidad de construir otras masculinidades porque estaría en el órgano sexual concentrada naturalmente la violencia que estamos denunciando y creo que históricamente hemos avanzado muchísimo para poder explicar y para poder entender que la violencia no es natural que la violencia es un proceso social y que justamente pensar lo contrario significa un enorme retroceso también para las mujeres cis heterosexuales como yo Gracias mi querida Mitzi pues bueno ya nos tomamos más del tiempo déjeme leer un comentario de Irina Lajevska que dice las mujeres excluyentes no pueden ser feministas este bueno pues muchos compartimos ese punto hay gente de la audiencia que he estado leyendo por ahí Ingrid Mitzi que nos ha sugerido y que nos ha propuesto que nos ha ¿por qué no invitamos a compañeras colectivas de grupos de transfobia o que los identifiquemos así y a lo mejor ellas no se asumen así no sé cómo sería ahí pero les pediría si les parece bien pues abocarnos en identificar tal vez a dos compañeras que pudiéramos invitar con esa con ese pensamiento y y que lo podamos hacer conjuntamente porque lo que no queremos es hacer un tal show aquí con insultos y con estas cosas que luego no nos gustan en este espacio que se hace luego es un lenguaje muy agresivo o algo no queremos nada de esto sino así como usted está escuchando a Ingrid y a Mitzi pues con argumentos con sensatez y que se le pueda dar una oportunidad a la palabra así que si les parece bien lo vamos platicando y y ya después le avisamos a la audiencia por lo pronto mi querida Ingrid para cerrar una reflexión final con que te gustaría cerrar bueno hay tantos temas que hemos tocado y estaba leyendo el chat porque me gusta leer lo que opina la gente a la medida que vamos conversando y claro que es un tema muy peliagudo este donde hay muchas preguntas y hay mucho desconocimiento no digo que la gente no sepa la del chat pero siento que sí hace falta hablar más de este tema mucha gente no lo aborda y eso no es una buena idea ahora yo tengo cierta reticencia con escuchar mucho a las personas que se plantean como trans excluyentes porque al menos las personas de Chile tenemos la idea que a los fascismos no se les da espacio y por qué yo digo que son fascismo y quizás mi opinión es muy radical porque cuando tú discriminas a alguien por su biología tú necesariamente lo estás poniendo en una situación jerárquica inferior y por lo tanto esa mirada es una mirada que tuvieron los nazis respecto a los judíos o sea si ustedes piensan por qué los nazis mataban gente era por la biología por qué aquí se discriminan a las personas por la biología o sea hay una cuestión muy fascista en esto y todos los discursos que pretendan quitar derechos o suprimir derechos o negar derechos a colectivos a mí me parece que son discursos muy peligrosos y son discursos de odio y en general por qué no se les da tanta voz bueno porque precisamente son discursos de odio ahora quizás por una cosa como pedagógica pudiéramos escuchar a alguna compañera que nos planteara las creencias del otro lado pero a mí me gustaría mucho más invitar a mujeres trans o sea la verdad que siento que quienes tienen que tener el micrófono no somos nosotras las representantes digamos de esta colectiva trans sino que son las mismas mujeres que viven y experimentan estas violencias para que nos cuenten de primera fuente cómo es vivir así porque yo creo que la mejor manera en que las personas pueden entender y empatizar con el sufrimiento de las personas que se encuentran en esa situación es precisamente escuchándolas ¿no? y por lo tanto escuchar a los opresores yo siempre tengo cierta reticencia yo prefiero escuchar a los oprimidos porque además para las mujeres trans ya es suficientemente agresivo tener que estar permanentemente lidiando en Twitter y otros lugares con mujeres que les están diciendo que nos borran que son violadores que son personas malas que esto que lo otro y por lo tanto encuentro que es agresivo dar espacio ¿no? porque estás un poco afectando también a los derechos de la comunidad trans y nosotros siento yo hay que ponerse más del lado del oprimido siempre y me gustaría mucho más poder escucharlas a las mujeres trans pero es mi opinión aquí perdón por me suena me suena bastante bien y dicen sí incluso la comunidad también Eneida Martínez Ocampo también o la Mulix sí mejor invitar mujeres trans Mayanín inviten a Kenia Cuevas Tebuta invitar a mujeres trans sí es una excelente idea sí hay hay mucha coincidencia en eso también así que no está bien lo que me parece importante es colocar los temas y si no estamos de acuerdo en algo pues explicamos por qué no y hace hace rato que decías que es una especie de fascismo este y dice Telma Ferrer fascismo en serio y pone la carita así pues este el emoticón así pues lo mismo hacemos con el comentario de Telma Ferrer es una barbaridad que ponga una un emoticón así en fin pues son las mentalidades también que pues hay mucho conservadurismo y eso pues sabemos que tenemos que estar rozando con eso así que Ingrid muchísimas gracias Mitzi ¿con qué cierras? pues agradecer a la escucha de la audiencia pues yo creo que es importante dejar de tenerle miedo a poner en cuestión nuestras creencias ¿no? así como lo hemos hecho ¿no? cuando dejamos de creer que el sujeto del feminismo tenía que ser la mujer con mayúscula este creo que es importante que podamos entender que mucho de aquello que hemos nombrado como verdades en realidad no lo son y que son verdades que le están costando literal la vida a las personas y que eso es en función creo que la apuesta común de la pluralidad del movimiento feminista es la lucha por la vida por tener mejores condiciones de vida por defender la dignidad justamente de las mujeres pero también de todas aquellas poblaciones que han sido oprimidas y relegadas históricamente creo que también tenemos el grande reto de que el movimiento feminista se mire con atención y en serio hacia adentro que empezamos a reconocer nuestras falencias nuestras faltas nuestras fallas nuestros vacíos nuestras ausencias de discusión nuestra falta de capacidad para asumir los conflictos los encuentros los desencuentros y también para enunciar y reconocer las violencias que se entrañan dentro del propio movimiento feminista porque pues obviamente no somos un movimiento perfecto está aprendiendo cómo desestructurar todas aquellas condiciones todos aquellos condicionantes que nos han traído a tener la vida que hoy tenemos creo que eso es algo que tenemos que hacer y sí yo desde una postura muy personal plantear la invitación de pensar en esto en una política concreta más allá y a pesar de la 4T porque hay muchas comunidades de personas de mujeres que están haciendo en sus contextos en sus entornos locales otra forma de organizar la vida que trasciende los límites de la política institucional y que creo que ahí está la potencia de la posibilidad de poder reconstruir los tejidos sociales los tejidos comunitarios que se han visto tan dañados por la violencia extrema que vivimos en México y en la región latinoamericana gracias mi querida Mitzi y respondiéndole también ahí a Margarita Sheidegger bellas todas las mujeres de Momentum y su audiencia ojalá Mitzi esté en más programas pues sí vamos a tener ahí un programa especial que estaremos ya teniendo con ustedes ya les estaremos ahí informando más ya nada más que nuestra querida Ingrucha por regrese de su viaje ahí de Chile este pero Ingrid y Mitzi de verdad muchísimas gracias arroja muchísimas luces sus comentarios su reflexión siempre con un enorme sentido de profundidad además de un amplio conocimiento sobre el tema está usted escuchando usted escuchó a dos mujeres que llevan pues ni sé cuántos años trabajando estos temas y que queremos vamos a hacer un programa pues semanal sobre estos temas de feminismos y todo lo que deriva ahí en estas batallas que se están llevando y que nos parece que además tendría que ser estructural ojalá que esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera en el cierre de su sexenio un ajuste de tuercas y se metieran a este tema en lugar de estarlo evadiendo tengo un escrúpulo sobre lo que sucede en esta administración del presidente López Obrador que todos sabemos que el feminismo no es su tema no es su fuerte pero que pensamos que pues tendría que rodearse pues de personas que si lo trabajan que si tienen un amplio conocimiento y que podrían precisamente aportar a esta administración y el escrúpulo que tengo frente a esto y que es algo que lamento muchísimo es que pues prácticamente todas las compañeras de su gabinete pues están silenciadas frente a este tema no pueden hablar sobre este tema como podrían hacerlo hay varias que tienen un amplio conocimiento al respecto conozco a varias y es una lástima que no que no se aborde este tema a profundidad en esta administración ojalá lo hicieran ojalá también pues las compañeras de Morena pues también empujaran sobre este tema sabemos también que tienen que estar pues empujando este ya no solamente un elefante reumático sino un elefante indolente que es ese machismo que también hay en esta izquierda que también tenemos y que también lo padecemos Ingrid Turgueyes Mitzi Robles un escandaloso placer haberlas tenido aquí juntas juntos así que si les parece pues ahí nos estamos comunicando y vamos planeando lo que viene muchísimas gracias y saludos a la audiencia por sus comentarios en cualquier sentido que sean porque siempre es bueno entablar diálogos que sean enriquecedores así que agradezco mucho la oportunidad gracias muchas gracias Ernesto muchas gracias Ingrid gracias a la audiencia y nada más una cosita recuerden que omisión es acción directa y la omisión de hoy en la mañanera es una acción concreta frente al problema muchas gracias bueno pues ahí está escuchó usted a Mitzi Robles a Ingrid Turgueyes 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 a Ingrid Turgueyes